Muchas gracias. ¿Pero por qué me dice eso a mí el presidente, si es que a mí no me juzgaron los americanos? Yo me entregué a la justicia colombiana y le dije, aquí estoy para que me juzguen, y me dijeron que si quería ir a la justicia penal militar, y dije que tampoco. Porque la justicia penal militar tenía tres instancias, y la justicia y la corte suprema una sola. La corte decía, culpable o inocente. Y yo le dije, no voy a la justicia penal militar, voy a la corte suprema de justicia. Voy a la corte porque allá es donde yo le voy a responder a todos los colombianos. Entonces, ¿por qué me dice el presidente que sí he ido a hacer acercamiento con los americanos? ¿Por qué? Nosotros nos dimos cuenta de que el que mandaba, y eso es un asunto que se ha tratado, se ha dado a conocer, pero realmente no ha sido un asunto que ha tenido el destiegue que ha debido tener. En el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la lucha antidrogas hace año y medio, salió, del Departamento de Estado de lo que corresponde a Colombia, dice, el almirante Arango Bachi fue juzgado y declarado culpable por un tribunal militar. Viene del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y yo decía, pero ¿de dónde pudo haber salido esto? Ahora nos enteramos por Wikileaks que el asunto salió del embajador de los Estados Unidos acá. El embajador de los Estados Unidos dijo que a él le habían dicho en Colombia que yo había sido juzgado y declarado culpable por un tribunal militar. ¿Quién le pudo haber dicho eso al embajador? ¿El que andaba con el embajador para arriba y para abajo era el almirante Barrera? Claro, el que andaba con el embajador para arriba y para abajo era el almirante Barrera. Entonces, ¿cómo es posible? Pero lo más doloroso, lo más doloroso es que en este país nadie dice nada. Todos nos hemos enterrado por Wikileaks que las autoridades colombianas estaban arrodilladas ante la embajada americana. Todos iban a lavar los trampos sucios al embajador Bromfield. Todos iban a confesarse y a echarle los cuentos y los chismes y todo al embajador Bromfield. Y todos les llevaron estos cuentos y aquí nadie dice nada. Viene un informe que está diciendo una mentira del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Está diciendo una mentira sobre un almirante, sea el que sea. No es que sea el almirante Arango. Están diciendo un almirante colombiano fue juzgado y declarado culpable, cosa que no es cierta. Y aquí nadie dice nada. ¿Por qué nos quedamos callados ante los señores americanos? Es un informe internacional que va a todos los países del mundo. Cuando el señor embajador habló durante el juicio, el único que dijo fue uno de los magistrados de la corte. Dijo, si tiene las pruebas el señor embajador que las aporte. No, creo que es Gómez Quintero. El magistrado Gómez Quintero. Si tiene las pruebas que las aporte, pero que no hagan otra.